Por favor, le voy a pedir permiso a la producción, porque cuando hablo, como yo hablo tan exaltado, me sofoco mucho. Así que, tú te mantienes tu mascarilla mientras tanto, ¿verdad? Miren, exacto, y puedes tirar alcohol y toda la cuestión. Yo no estoy contagiado por ahora. Miren, un tema interesante que quiero traerles al día de hoy. Le tengo una serie de titulares que lo vamos a compartir con ustedes en breve. Pero me quiero dirigir específicamente a las nuevas generaciones. Ya a los mayorcitos, ¿qué podemos considerar como las nuevas generaciones? Lo de 13 para abajo. Lo que van haciendo y van, a partir de ahí se puede llamar. Pero yo creo que de 13 para abajo todavía lo podemos modificar. Entonces, a ellos. Bueno, dice que tu molde está a partir de los 7. Bien. Pero a los 13 sí. Entonces, yo creo que... 12 años. Creo que ya hay para abajo. Pero el que me quiere escuchar, que me escuche. En la historia de la civilización, se han venido dando cambios estructurales en el sistema. Incluso hasta físicamente la gente ha cambiado. En lo que tiene que ver con la parte penal, le voy a poner solamente ese ejemplo. No, le voy a poner dos. En lo que tiene que ver con la teoría del delito, había un grupo de hombres, y yo lo voy a explicar de manera llana. No voy a utilizar aquí palabras rebuscadas, nada de eso, para que la gente, para que todo el que me está viendo me entienda. Porque así que a mí me gusta hablar. Había un grupo de hombres que decían, hombres y mujeres, esos eran los causalistas. Decían, si Juan le da una galleta a Pedro, y Pedro va al hospital a curarse, porque le dio una galleta y le duele, y fue a tomarse una pastilla al hospital, y en el hospital le pusieron una inyección que no le tenían que poner y se murió. Entonces, el que le dio la galleta es el culpable, vamos a condenarlo por eso. Eso decían los causalistas. Pero desde luego, vienen los, 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 verdad, los funcionalistas, vienen los finalistas. En principio los finalistas dicen, no, pero es que él no tenía la intención de matar, o él le dio la galleta. Pero no tenía la intención de la muerte, por tanto tú no puedes culparlo de la muerte. No era un fin el que le diera. Fíjense ustedes, fíjense ustedes el cambio. Aquellos decían que sí, que había que condenarlo, porque él fue el que inició. Él fue el que causó la muerte al final. Pero entonces los finalistas dijeron, no, es que él no tenía la intención de eso. Claro, le dio la galleta, es culpable de darle la galleta. Pero hasta ahí quedó. Él no es el culpable de la muerte, no causó la muerte. Y entonces ahí comenzó a cambiar las cosas. Ah, pero ya había que ver la vida desde otro punto de vista. Entonces vienen los funcionalistas y te dicen, ah, pero hay que ver el rol que desempeñan ambos. ¿Cuál es el rol del que le dio la galleta y del otro? Tenía, el que le dio la galleta, sabía cuál era el rol, cuál era su rol dentro de la sociedad. Y así sucesivamente la historia ha ido cambiando. Porque hay gente que se ha decidido a pensar diferente. Aquellos que no saben lo que es un paralogismo, un paralogismo es un razonamiento errado, falso. Por ejemplo, yo pienso, yo hago un razonamiento sobre que este micrófono es rojo. Enfócalo, Eric. Yo digo que mi razonamiento es que este micrófono es rojo. No, no es rojo. Eso es un paralogismo. El razonamiento que está haciendo es incorrecto, es errado. Ahora. Si yo entonces a usted lo intento convencer de que es rojo, utilizando algunos términos que quizá usted no maneja, para hacerle creer que realmente es rojo, entonces es un sofisma. Es un engaño. Es un ardir. Aquella palabra que está en el hino y que la mayoría de gente no conoce. Un engaño. Dentro de todo esto, existe lo que es la posverdad. ¿Qué es la posverdad? Es una manipulación de la realidad. Es una distorsión de la realidad. Es cuando algo es como es, el micrófono, negro y, ¿qué color es este? Gris. Gris. Negro y gris. Y yo quiero hacerte creer que es rojo. O te pongo algo por aquí que sea rojo para que rebote y te hago creer que el micrófono es rojo, pero realmente no es rojo. Eso se llama posverdad. Yo quiero que ustedes ahora vean todos los titulares que en el día de ayer prevalecieron en la República Dominicana. Aquí nos estamos peleando por los precios de los combustibles, estamos peleando por los precios de los productos de primera necesidad, y el gobierno, desde el Estado, se está promoviendo la famosa política anticorrupción. ¿Cómo se llama eso? Desde mi punto de vista, posverdad. Vamos a ver y pónganmelo en full pantalla. Embargan inmuebles del hermano, a hermano de Cándida Montilla. ¿Y qué me importa a mí que a ese hombre le embargaron eso? ¿Qué tengo yo que ver con esa vaina? Ah, pero es el cuñado del presidente. Ah, pero miren lo que, y déjenmelo ahí, miren lo que publica Marino Zapete. Leonardo Faña sale tranquilo de interrogatorio sobre denuncia de agresión sexual a ex empleada. Oye, oye, qué titular. Sale tranquilo. Ahí si fuera otro, el que saliera así, se lo come en vivo. Pero él es Faña, y a mí no me gusta, ¿verdad? Dirá Marino, no lo quiero maltratar. Y él sale tranquilo, oye, el titular. Pero vamos a seguir. Seguimos con los demás titulares. Vamos a ver, muchachos. Justicia. Señores, miren, eso era ayer. Es en primera plana. Justicia Rosa, el círculo íntimo de Danilo Medina. Titular, primera plana del listín diario. Seguimos. Donald Guerrero deberá presentarse de nuevo el próximo martes ante el PETCA. Seguimos. Mis actuaciones como funcionario público están totalmente claras, dice Simón Lizardo. Al comparecer, ¿ante quién? Ante el PETCA. ¿Tiene alguna relación lo que estoy diciendo con el mismo guión? Seguimos. Creo que quedan más. Dice ahí, Simón Lizardo. Mis actuaciones como funcionarios están totalmente claras. Todos los periódicos estaban hablando, ¿de qué? De corrupción. Y míralo aquí. En vivo llega Simón Lizardo a la Procuraduría General de la República para ser interrogado. ¿Entiende usted lo que estoy diciendo? Pero viene Juan María García en una entrevista en este programa y dice delante de mí que los precios de los productos no es el gobierno que tiene control, que son sectores oscuros. Pero venga acá, Juan María. O sea, tenemos que respetarnos un poquitito. No, él aclaró de que tenía la información de que hay sectores... Por lo menos, no, no, a mí que me respete. A mí. No sé a ti, pero a mí que me respeto, porque no soy un idiota. Ahora, ¿cómo tú me vas a decir a mí entonces que la situación económica la está provocando la oposición? Recuérdate que no es una situación económica, es una situación de alza de precios que es distinto. Pero espérate un momentito. Es el alza de los precios. ¿Cómo tú me vas a...? ¿Y los combustibles también en la oposición? No, los combustibles es el amarre de costo que tiene por la deuda externa el combustible. O sea, no encuentran cómo justificar una cuestión... Pero el tema de la industrial y del comercio sí tiene sentido. Tiene sentido. Que en ocasiones... Eso es lo mismo que aquella vez cuando subió el dólar que dijeron que era el dólar que lo estaba comprando. Pero por Dios, señores... Hay especulaciones, hay especulaciones. La crisis económica se veía venir, se veía venir. No por el PRM, eso no tiene el gobierno que ver con eso. Es que hay una crisis mundial. Ahora, querer tirarle eso de que a la oposición, no. Ahora, lo que sí está mal es querer tapar lo que está sucediendo con cuestiones de corrupción. Hay una intención, señores, de dirigir lo que usted piensa. Te están creando, pueblo, una verdad. Haciéndote creer que están persiguiendo la corrupción para que tú no te des cuenta de lo que están haciendo. De que hay un descontrol. ¿Es el culpable el gobierno de la crisis y del alza de la opresión? ¡Claro que no! No, digan la verdad. Digan que es una situación que lamentablemente está viviendo todo el mundo. Pero no quieran tomar al pueblo de pendejo, ¿verdad? Y querer engañarlo con publicaciones. Señores, aquí hay gente que vivimos estudiando y que vivimos chequeando por qué no publican esto. Nosotros no somos de lo que vemos un titular y no quedamos solamente... ¡Ay, mira qué lindo pasó eso! ¡No! Hay que estudiar a la sociedad y hay que estudiar el comportamiento de los gobiernos para tú poder entenderlo y criticarlo y tú poder exigirle. Así que esa construcción de una realidad paralela que es lo que está haciendo el gobierno, desde mi parte, yo no se la compro. Allá usted, si usted se deja engañar y allá usted de las nuevas generaciones, si permiten que eso siga pasando en la República Dominicana. Bueno, ahí está la opinión de ella, con este tema que yo entiendo que hay de todo un poco involucrado en este tema. Porque cuando ha debido de tener un poco de voluntad, también aquel que produce el producto que nosotros consumimos, no nos está entregando ningún tipo de facilidad para que el pueblo pueda consumir en tiempos de crisis y pandemia. Hay algo de eso también, Yaryan, aunque tú no lo creas. Hay sectores que manejan y que son contrarios al Estado. ¿Y por qué no ponen eso en primera plana? ¿Por qué el gobierno no se dedica a trabajar, a focalizar su esfuerzo en eso? Debiera. No, pero está focalizado. Debiera. Es decir, estamos cometiendo la corrupción. Estamos cometiendo la corrupción porque es lo que le interesa al pueblo. Bueno, ahí está. Gracias a ustedes por este día.